¡Suscríbete al canal! 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 variedad por su característica, se van a dar cuenta, tiene muchas influencias en nuestro cómic de Frank Miller, en estos contrastes y negativos, en pocos colores, obviamente el manga también a un solo tono, el manga en general tiene influencias de muchas cosas, pero principalmente, como les decía, de la generación de Angelion, que creo que tiene como... ¿De Max? ¿Te acordás de Max? Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. De esto podríamos hacer un episodio aparte, si queremos hablar de cómics y de manga, porque la verdad que es algo que, mirá, no sé si después va a salir la nota, pero si se puede tirar, acá, mirá, ahí de fondo se debe ver, me toca ir filmando y tengo ahí... Buen cuadro, buen cuadro. ...el cuarto. La realidad es que yo creo que también es una forma de acompañar la historia que va en el disco, que no podemos contarla solo con la música, con las letras y las imágenes de alguna forma terminan de conceptualizar el disco, ¿no? De darle un cierre o algo lateral que termina de darle al fan o a la persona, al oyente, la oyente, información adicional de qué es lo que estamos queriendo contar en él. Nuestras letras no tienen una... O sea, en la superficie se trata de algo y en otras dos tapas siempre hay una historia relacionada con el texto del cómic. Así que, bueno, justamente con un amigo que lo conocía desde el secretario, que es profesor de Bellas Artes, que se llama Walter Figueroa, comenzamos a bocetear las primeras páginas y nos pusimos a conscribir el cómic, a dibujarlo, a bocetearlo, a hacer guiones, el desarrollo de los personajes, desde cómo se vestían, en dónde estaban ubicados, qué influencias tenían, por qué estaban ahí. Y bueno, se creó un muy lindo proceso artístico en el cual, bueno, el cómic va a ir saliendo a medida que vamos dando como entregas, como son páginas que tienen quizás incluidas dos o tres páginas adentro. En este álbum que están presentando, Amuletos, que tienen mucha relación con el cómic, ¿podemos esperar con futuros trabajos de ustedes, de nuevos álbumes, EP o singles, todo que ver secuencialmente con lo que vienen contando? ¿O en algún momento creen que van a decir me parece que llegamos hasta acá con el tema de esto y cambiamos a otra cosa? ¿Qué creen en lo inmediato o lo que piensan en lo inmediato con respecto a eso? Gran pregunta. O sea, yo creo que lo importante siempre es que cuando haces un disco te das cuenta qué es lo que te pide el disco. O sea, hay discos, y me acuerdo incluso de los cómics que tuvo Kiss en un momento, o sea, hay discos que te piden de alguna forma que el formato, la historia, de qué se trata, etcétera, requiera algún formato audiovisual. Estoy tranquilo. No, no, sí, una alarma. Continúa. Ese formato audiovisual en este caso se convirtió en un cómic. En otro momento puede ser como un short film, puede ser como una mini peli, puede ser como algo que termine... Igual, aclaramos que no lo estás asegurando. Puede ser como no. No. Totalmente, o sea, puede ser como no. La realidad es que tengo un gran vínculo con Walder, que es el ilustrador. La realidad es que yo no me cierro a ninguna... O sea, yo creo que ninguno de nosotros no cerramos a nada. Justamente como no nos cerramos a nada tampoco nos casamos con la idea de que el cómic prosiga a través de los conceptos del disco. Porque tampoco sé de qué voy a hablar en el próximo disco. Eso también un poco como que la musicalidad junto con las letras te van dando un poco en el norte de qué se va a tratar. Y en base a eso tenemos igualmente que hacer. Por ahora estoy entendiendo que vos trabajás conjuntamente con esta persona y los miembros de la banda también tiran sus ideas, me imagino. Dicen, esto puede ser, esto pueden oír. ¿Cómo viene esa relación en cuanto a ese material? Creo que como miembro de la banda creo que eso le damos mucha rienda suelta a NASA para que cree y haga lo que quiera porque él es el que está metido en el mundo de los cómics es él el que trae toda esta iniciativa del cómic así que qué mejor que él que lo lleva a cabo y se exprese ahí y nosotros creo que si nos metemos ahí es para hacer un poco de ruido entonces preferimos que él se esplaye y haga las cosas como... No hay ningún tipo de objeción por parte de la banda no entiendo. No, nada, cero, cero. Está buenísimo todo lo que hace para qué ir ahí a modificar si funciona para qué tocarlo ¿no? Exacto. Si funciona ¿no? Ahora, chicos ¿cómo le trató la pandemia a ustedes? Brevemente ¿no? No ha sido ni muy lejos porque justo 2019 se juntaron como bandas nacieron 2020 y dijeron y la concha de mi vieja dijeron todos ustedes me imagino todos pasamos por algo a la manera de cada uno la pasamos mal en caso de conjunto hablando como banda no personalmente como banda creo que como banda más allá de que se metió un poco lo psicológico de estar encerrado creo que estuvo dentro de todo estuvo bueno porque estábamos en una etapa muy creativa y el tema de la pandemia y no poder juntarnos mucho también hizo que podamos poner ahí a flote todo lo que es lo creativo ¿viste? Hacer la música componerla ver para dónde va ver para no hicimos mil temas que quedaron bueno que quedaron pero también hay otros temas que no quedaron entonces desde ese lado estuvo bueno porque nos dio mucho como no se podía tocar no es que tenés ahí como una presión de decir bueno tenemos que salir a tocar dentro de seis meses sí o sí porque decimos bueno tenemos este tiempo démonos el tiempo para hacer toda la música nada como 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 se merece ¿no? el tiempo que se merece que le dediquemos quizás en una vida normal uno está mucho más apurado por salirte a tocar para que el proyecto nuevo ya esté laburando este y bueno dentro de lo positivo de la pandemia creo que lo único que puedo encontrar es eso viste que nos dio tiempo para explotar todo lo creativo más en una banda nueva que se necesita mucho mucho para hacer temas y ver para dónde nos lleva todo eso es genial eso es lo que es algo que decir en acero del tema yo lo que quería agregar es que bueno como insicidio totalmente con Frank creo que pudimos jugar el disco y y trabajarlo digamos con un tiempo que hoy la industria no te permite o sea la industria hoy te demanda y digo la industria por quizás internet hizo que todo sea muy on demand y tuvimos dos años para curar el disco y algo que nos han reconocido muchos amigos colegas músicos artistas y también fans es se nota el tiempo que le pusieron al disco y yo lo que creo es que en ese sentido la pandemia tuvo mucho que ver porque incluso las letras se tratan un poco de cómo atravesamos la pandemia o sea de alguna forma cómo convertimos ese dolor o eso que nos pasaba o eso que veíamos en el afuera en letras o en una canción o en algo que nos pasaba así que totalmente coincido con Frank que fue algo positivo dentro como de una instancia que uno ante la incertidumbre se va adaptando como puede pero creo que un poco el arte se trata de eso de convertir como las emociones en este caso el dolor o el duelo que es de lo que se trata el disco en arte perfecto chicos ¿dónde pueden conseguir la gente este cómic? ¿digital o físico? o ambas el cómic por ahora está saliendo en formato digital solamente en nuestras redes sociales y va a salir compaginado cuando esté completo el book o sea en un formato ojalá acompañado por un video o por un cassette o por un disco en un formato coleccionable y bueno en un formato pdf que va a ser como la compaginación de todo el cómic ¿puedo aplicar mangazo acá? sí a ver contalo no no que quiero uno me interesa quiero tener uno de esos quiero tener uno de esos por todos ustedes olvidate me super interesó la verdad sinceramente quiero todo ese arte que están haciendo porque la verdad que en lo que he estudiado para como este para acá hablar con ustedes porque yo siempre estudio antes de hablar con la gente hay crítica por ahí hay crítica no no yo me siento y leo escucho analizo miro todo y después se me ocurren cosas para preguntar gente ¿dónde podemos encontrar todo el material de ustedes? y próxima fecha por favor próxima fecha importantísimo el material lo pueden encontrar en nuestras redes sociales principalmente en Instagram el 911 así como suena todo escrito en letras pueden encontrar nuestro canal de YouTube también el 911 en nuestras redes sociales en estos dos canales pueden encontrar acceso principalmente perdón en Instagram está el link que tiene todos los links a Spotify a YouTube a nuestra tienda web de Flashbook y por si quieren comprar un enchantizing y tiene el link directo a nuestra fecha próxima que es re importante que es el 10 de junio el viernes el 10 de junio tocamos a beneficio en Palermo ahí en Capital cerca de Plaza Italia en mi trip puede encontrar el link a Tiquetec dos cosas que tengo que tengo que decir es muy yo siempre le hago decir los links y todo lo relacionado porque no soy partidario de no a la resubida ¿sí? o sea manejense la gente que aprenda a manejarse con los links oficiales y no nada resubido porque eso le quita el trabajo a las bandas y lo que la banda tiene a su alrededor que son todo un equipo de personas que laburan con la banda así que manejarse siempre con las redes sociales oficiales y nada de resubido ¿sí? y por otro lado a tema de beneficio mete un chivito acá rápido por favor había hecho un video de también para que den un poquito de bola a como este en TikTok y en Territorio Rock para una ayuda a un colega que sufrió un accidente de su estudio de grabación se le quemó todo y por favor ir a al sitio para ver esa noticia eso entre paréntesis es un bajón lo que le pasó pero bueno es un accidente nada más por otro lado y por último señores ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de 9-11 según ustedes? ¿qué pregunta? para mí lo mejor que tenemos es que la banda es multifacética en términos de audio es como muy ecléctico el disco y creo que la banda apunta a eso creo que es como la gran ventaja que tenemos de que venimos de un montón de estilos diferentes y eso hace que tenga una gran como influencia de un montón de estilos y no nos cerramos y tenemos miedo a hacer lo que queremos ser o sea el 9-11 es eso no tiene no tiene no tiene intermediarios no viene a probarle nada a nadie es simplemente ese disco que es Ambuletos con todas sus caras sus facetas y lo malo y lo voy a decir y creo que se va a reír Frank con esto que voy a decir la frase sería que somos todos caciques y no hay ningún indio o sea es algo bastante común de las bandas todos tenemos mucho carácter todos tenemos queremos sabemos lo que queremos para la banda y creo que eso es lo más divertido y lo más difícil y lo más complicado que tenemos en la banda para Cochini pero a quién no le pasa en una banda a esto como que me parece lógico pensar que no va a suceder así que bueno creo que es eso Frank vos querés contarle algo bueno malo es exactamente el mismo elemento para mí somos todos muy workaholics y muy manijas entonces no paramos no paramos nunca eso es bueno y eso es malo estamos a mil creo que avanzamos un montonazo muy poco tiempo y eso se debe a la cantidad de trabajo que le metemos todos los días sea por chat sea por esto encargarse del merch encargarse de la prensa encargarse del disco del mastering de la mezcla de las tocadas del show y no paramos nunca creo que eso es bueno y también es mal pero es más bueno para mí prefiero que sea así bajo rigor y mucha actividad que estemos que estemos medio ahí con un cuelgue las cosas que no no se enfocan bien bajo mi parecer no 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 terminan caminando para mí las cosas que terminan estando bien enfocadas lamentablemente son un poco bajo rigor para mí eso es lo bueno y lo malo lo bueno y lo malo perfecto siempre pregunto esto es una pregunta clásica acá desde que iniciamos este proyecto festival 911 viernes 10 de junio 18 horas en gruby avenida santa fe 43 89 presentación de amuletos de acá de la banda el 911 los tickets ya se encuentran a la venta gente así que me equivoqué en algo me lo dicen con la información que acabo de tirar algo que dejamos en el tintero le hubiese gustado que le pregunten gente por último porque puedo equivocarme yo creo que nos preguntaste bastante bien todos y creo que está está todo no sé si están satisfechos sí sí completamente me gusta la pregunta de control de calidad estamos están satisfechos con el servicio sí bueno gente nosotros continuamos después de esto mientras tanto voy despidiéndome para finalizar con la grabación muchas gracias Nazareno muchas gracias Franco existos en todo y espero conocerlos en persona en algún momento ya que estamos en los mismos suelos así que muchísimas gracias y será hasta la próxima